Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Amigas Cars, siempre presentando este ciclo de procesos de ventas y vamos con esa venta inminente que genera tantos problemas, tantos problemas, sobre todo en las compañías que venden artículos de mediano precio, ¿ok? ¿Por qué la venta inminente genera tantos problemas? Pero antes donde estoy, estoy en el MIA, en el Aeropuerto Internacional de Miami, me envía la compañía un par de semanas a Tampa, y entonces, es lo que yo siempre digo, no puede depender de tu carrera como digital marketer, eso no, sí, sí, si eres muy bueno te va a dar de comer, pero este es un hobby para mí, ¿ok? Lo mío es mi trabajo de 9 a 5, yo siempre se los digo, nunca lo tienen que descuidar, ¿ok? Entonces, vamos con la venta inminente, la venta inminente. ¿Por qué la venta inminente es tan complicada? La venta inminente es complicada por una razón muy simple, porque genera el cherry picking. El cherry picking es otra cosa que la selección de los mejores leads, de las mejores opciones de venta de parte de la compañía, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Generalmente, todas estas opciones de venta han sido recogidas por teléfono o por un internet inquiry, por un pedido a través de internet. Y generalmente, este tipo de compañías han seleccionado uno o dos vendedores que son los que se benefician de este tipo de venta, ¿ok? Es la venta inminente. ¿Por qué es una venta inminente? Es una venta inminente porque el cliente está llamando para comprar, ¿ok? Porque el cliente tiene una necesidad y el cliente ya eligió tu negocio para comprar el producto o comprar, adquirir el servicio, ¿ok? Por eso se trata de una venta inminente. Las ventas inminentes son bienvenidas en toda compañía. Es lo que busca cualquier compañía de ventas. Es más, las ventas inminentes hacen casi el 65-70% de las ventas. Sin embargo, generan muchos problemas, muchos problemas en la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque generalmente la compañía elige uno o dos o tres vendedores. Generalmente dos, nada más. Y a veces uno solo. Y les regala estas ventas. ¿Y estas ventas por qué se las regala? Porque quiere asegurar que la entrega del producto sea óptima. ¿Ok? Entonces, si yo soy un vendedor y me he beneficiado de parte del presidente de la compañía, del CEO, del General Sales Manager, del Sales Manager, para entregar este tipo de productos, en realidad yo no estoy vendiendo. Simplemente estoy entregando un producto. El problema es que lamentablemente este tipo de vendedores cree que están generando, creen que están generando una venta, cuando en realidad son ventas inminentes que ya simplemente lo único que queda es entregar el producto. Muchos se la creen, muchos piensan que son grandes vendedores. La verdad de la milanesa es que en realidad simplemente gozan del beneplácito, del cariño y del afecto del Sales Manager, del CEO, del presidente de la compañía. Esto genera mucho rencor, mucha ira en la fuerza de ventas, en el equipo de ventas. Hay que tener mucho cuidado, y este video más que todo es para los managers, para los gerentes de ventas. Hay que tener mucho cuidado con esas ventas inminentes. Cuando son destinadas a un grupito, el League VIP de la compañía de vendedores, que se terminan beneficiando de esa venta. Recordemos que los demás vendedores también tienen familia, también tenemos familia. A mí nunca me ha gustado, nunca he participado de ese tipo de ventas. Yo generalmente genero mis propias ventas, nunca acepto que me regalen nada, no me gustan, no es mi estilo. Bueno, aquí en el MIA, en Miami, rumbo a Tampa, un par de semanas. Me van a extrañar, voy a estar un par de semanas lejos, ¿ok? No voy a subir videos por un par de semanas. Pero ya estoy de regreso, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas para Miguel Scars. Yo soy Miguel, adiós, chao regreso, chao chao. Gracias.